Hola, soy Manuel Aragonés y bienvenido al curso de AppSheet de cero hasta experto. Este curso tiene una metodología eminentemente práctica, pero también incluye una base teórica que vamos a combinar con la práctica para conseguir un aprendizaje profundo de AppSheet y de su uso. Para comenzar y a modo de introducción, voy a explicar qué es AppSheet y cómo se utiliza. Bien, AppSheet es un sistema o aplicación web que nos permite crear o diseñar apps que después podemos usar en nuestro teléfono móvil o celular. Su editor de apps tiene una interfaz gráfica y no es necesario programar código, aunque sí se utilizan algunas funciones, expresiones o fórmulas o como le queramos llamar. Hay tres elementos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de diseñar una app. Primero, la base de datos. En esta herramienta podemos crear las tablas de la base de datos en Excel o en Google Sheets y luego conectarla con AppSheet. O directamente podemos crear la base de datos nativa en AppSheet, en la web. Lo segundo importante es pensar en las tablas que vamos a necesitar y las relaciones que deben existir entre estas. Y lo tercero es diseñar los tipos de datos que van a haber en cada una de las tablas. Todo esto lo vamos a ver con más detenimiento a continuación. Si queremos hacer las tablas en Google Drive, tenemos dos opciones. Hacerlas en Excel en un fichero XLSX, es decir, el fichero por defecto de Excel. Y subir el fichero a Google Drive. O también podemos hacerlo directamente en Google Drive con Google Sheets, que es la hoja de cálculo de Google. Esta última es la que recomiendo en el caso de que queramos hacer las tablas en Google Drive. Es la que vamos a hacer de forma práctica en el curso. Pero realmente lo mejor sería crear la base de datos nativa de AppSheet. Aunque hay que tener en cuenta que está en fase beta, es decir, en fase de prueba. Y que tiene unos límites de 10.000 filas por tabla. Y 20 tablas por base de datos. Y el hecho de que esté en fase beta, en fase de prueba, es previsible de que pueda tener algún error o algún cambio. Entonces sería mejor esperar a que esté en fase normal. Anteriormente la única forma que había de utilizar AppSheet era crear las tablas en Google Drive. Hubo otro espacio en la nube. Otro disco duro. Y luego conectar AppSheet con este. A partir de octubre de 2022, AppSheet ha creado una base de datos nativa. Que como ya hemos dicho, aún está en fase de prueba. Y la ventaja que tiene esta forma de trabajar es que lo creamos todo en la web de AppSheet. Y no tenemos que estar conectando una cosa con otra. Como ven en esta base de ejemplo que tenemos delante. Hay una tabla clientes y una tabla ventas. La tabla clientes se relaciona con la tabla ventas por medio del código de clientes. En la tabla clientes cada cliente solo aparece una vez. Pero en la tabla ventas pueden haber varias ventas del mismo cliente. Normalmente en las bases de datos se utiliza un código. Un campo código para conseguir que cada registro tenga un elemento único que lo identifique. Lo que se suele llamar clave principal o campo clave. En el caso de AppSheet internamente incorpora campos clave. Pero siempre es recomendable crear una clave principal o un campo clave en el diseño de nuestras tablas. Es importante relacionar las tablas por un campo para evitar la redundancia de información. Vamos a explicar esto. Por ejemplo, la tabla ventas que están viendo en pantalla no tiene relaciones. Todo está registrado en una tabla y vemos que los datos del cliente se guardan varias veces. En el caso de haber hecho dos tablas relacionadas, solo hubiéramos guardado el nombre o código del cliente. Y el resto de los datos lo relacionaríamos por medio de este campo. Las tablas están formadas por columnas o campos de diferentes tipos. Vamos a ver los tipos de campo que hay en AppSheet. Veremos una serie de tipos, los más básicos. Y luego pasaremos a la práctica. Bueno, en AppSheet tenemos unos tipos de campo para guardar texto. Tenemos el LongTest. Si queremos guardar una o más líneas de texto. Es decir, para bastante texto. El tipo Name, que es para guardar el nombre de una persona o de un lugar, etc. Y el tipo Text, que es para una sola línea de texto. Para textos pequeños realmente. Luego, tenemos tipos de números. El tipo Decimal, que realmente es para guardar números decimales. Con valores decimales. El tipo Number, que es para guardar un número entero normal. Entre menos 2 elevado a 53 y 2 elevado a 53. Que, como ven, el número que sale es un número gigante. Pero realmente para guardar números normales, pues se utiliza el tipo Number. Pero que no sean decimales, sino números enteros. Luego, el tipo Percent, que es un porcentaje. Porcentaje, para guardar un porcentaje. Y el tipo Price, que es para guardar un importe económico. Un importe de dinero. También tenemos fechas. El tipo Date, que es un año, mes y día. Es decir, una fecha normal de un día. De Time, un año, un mes y aparte la hora, los segundos, etc. Duration, que es un periodo de tiempo como un número de horas, minutos y segundos. Y luego Time, que es lo que se guarda es una hora. Luego tenemos tipos de campos para guardar contenidos. Es decir, para guardar un dibujo, como el Drawing. Para guardar una imagen, una foto de alguien, un icono, etc. Bueno, existen otro tipo de datos. Otros tipos de datos. Hay muchos más. Pero, en principio, no vamos a ver más. Sino, ahora nos vamos a meter con la parte práctica de la primera clase. Es decir, vamos a ver cómo se accede a Google Drive. Cómo se accede a AppSheet. Cómo se crean las tablas. Para empezar a crear una aplicación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es irnos a Google Drive para crear las tablas. Ponemos en el buscador en Google, Google Drive. Y en la primera entrada que nos aparece, pinchamos y entramos a Google Drive. Tendremos que decirle, ir a Drive. Todo esto, saben que Google cambia mucho, entonces puede cambiar la entrada. Pero, básicamente, viene siendo lo mismo. Ahora tendríamos que pinchar en nuestra cuenta de Google, de correo de Gmail. Y pinchar y escribir nuestras credenciales. Y una vez que hemos entrado a nuestra cuenta de Google Drive. Esto es una cuenta que tengo yo para hacer las prácticas. Entonces, tenemos que, primero que nada, vamos a entrar en una carpeta que yo tengo creada aquí en Google Drive. Que se llama AppSheet. Y aquí vamos a crear, le pinchamos en el botón nuevo. Y con la hoja de cálculo de Google, pinchamos ahí. Y vamos a crear una tabla desde cero. Tenemos que ponerle el nombre. En este caso, lo que queremos hacer es la aplicación que pueden ver en la pantalla a la derecha. Bueno, esto es una aplicación para gestionar una biblioteca. En este caso, vamos a crear solo las tablas. Y, obviamente, eso tiene mucho más trabajo. Pero, lo que vamos a crear ahora mismo son solo las tablas de esta aplicación. Entonces, para ello, una vez que ya tenemos abierto el Google Sheet, la hoja de Google Sheet. Vamos a escribir el título de la hoja de cálculo del archivo, que sería, vamos a ponerle Biblioteca 1. Y ahora, en la hoja 1, escribimos Usuarios. Creamos otra hoja, le ponemos Libros. Y creamos otra hoja, y le ponemos Préstamos. Y nos vamos a la hoja Usuarios. Y en la hoja Usuarios vamos a crear las columnas de la tabla. Es decir, los campos de la tabla. Entonces, el primer campo que vamos a escribir es ISDN, que es el código del libro. El identificador, que nos va a servir como clave principal. El título del libro. Y así vamos a ir rellenando todos los campos. Como ya lo tenía creado anteriormente, para que no se alargue mucho, pues, voy a copiar y voy a pegar los títulos. ¿Vale? Los títulos de los campos, o de las columnas. Estos serían los nombres de los campos. Y ya sería crear estos títulos de los campos. Y hacer lo mismo con todas las tablas. Yo ya las tengo creadas aquí, en otra hoja de cálculo. Entonces, si se fijan, tenemos la tabla Libros, con sus campos, los que yo he creído conveniente, el código, el identificador. El título, el autor, la localización dentro de la biblioteca. Le vamos a poner, si está en el mostrador 2, en la sala 3. Una localización para saber dónde está el libro. La fecha de edición y la portada, que le vamos a crear. Vamos a insertar una imagen para que se guarde la portada del libro. Luego, en Usuarios, tenemos el ID del usuario, que lo vamos a poner, el número del documento de identificación. En este caso, en España sería el DNI, en cada país tiene un nombre. Luego, el nombre de la persona, del usuario, el teléfono, la fecha de nacimiento, la cuenta bancaria y la foto. Y en la tabla Préstamos, tenemos un ID de préstamo para llevar un registro. Tenemos la fecha del préstamo, el libro que se prestó, que esto lo vamos a relacionar después con la tabla Libros. Tenemos el usuario, que lo vamos a relacionar con la tabla Usuarios. Tenemos la fecha de entrega del libro, es decir, cuando lo devolvió. Podríamos ponerle la fecha de devolución. Los campos hay que intentar hacerlos los nombres lo más escuotos posible, cortitos y de una sola palabra ser posible, porque a la hora de hacer las expresiones, después lo vamos a agradecer. Y el último campo sería Observaciones. Entonces, esto lo hemos guardado, lo hemos creado y automáticamente ya se nos ha guardado en el Google Drive. Entonces, ahora el siguiente paso sería irnos a AppSheet y conectar desde la web de AppSheet, conectar Google Drive. Bueno, para entrar en AppSheet, tenemos que teclear en la barra de direcciones del navegador www.appsheet.com y darle a Enter. También si vamos a Google y escribimos AppSheet, pues la primera entrada que nos va a aparecer va a ser la web de AppSheet. Bien, ahora lo que tendríamos que hacer es decirle Sign in o GetStart. En principio la vamos a dar a Sign, es decir, tenemos que entrar en registrarnos o bloquearnos en la web y tenemos que escribir de nuevo las credenciales de Google para que él sepa de qué Google Drive tiene que coger los datos. Entonces pinchamos en loggearnos con Google y nos vamos a tener que escribir de nuevo las credenciales. nos pide que le demos permiso para entrar en Google Drive le damos a permitir y ya nos entra en AppSheet. En este caso yo tengo aquí dos aplicaciones que he hecho anteriormente pero si es la primera vez que entras pues te saldrá esto vacío. tenemos un botón de crear con el signo más si pinchamos aquí en el botón crear pues tenemos dos opciones una es crear una app directamente o podemos crear una base de datos esta base de datos es la que hablamos de tipo nativo pero en este caso lo que vamos a hacer es crear una app una nueva app y le vamos a decir que empiece con datos existentes. Hay que tener en cuenta que AppSheet no tiene versión en en otros idiomas o no se le puede cambiar el idioma pero realmente si nos vamos al traductor de Google Chrome pues aquí fácilmente podemos cambiar a español pero yo les recomiendo que se acostumbren a trabajar con la versión en inglés porque hay muchos muchos tutoriales que que noticen los menús en en inglés y realmente con la última actualización ya los menús son bastante intuitivos y son para todos los idiomas se pueden entender entonces tendríamos que darle a crear App Start with existing data que sería empezar con datos existentes escribimos el nombre de la nueva App que en este caso sería Biblioteca y seleccionamos una categoría la categoría esta no nos implica para nada entonces elegimos cualquiera porque no no influye en la aplicación para nada y ahora tenemos que darle al botón Choose Your Data ahora nos da dos opciones que sea una base de datos nativa o que sea una tabla o una base de datos que tenemos en Google Cheats o Google Drive entonces pinchamos aquí como ya hemos entrado con las credenciales de Google pues ya él sabe dónde tiene que ir a buscar y nosotros tendríamos que ir doble clic a la carpeta AppSheet y seleccionar el fichero Biblioteca 1 que es el que hemos hecho anteriormente y ahora tardaría un rato en actualizar y en crear la app una vez que termina de crear la app a partir de la base de datos que tenemos en Google Drive nos aparece esta notificación la cual tenemos que cerrar y entonces ya nos aparecería el menú de AppSheet el menú de AppSheet se compone de Data que es donde vamos a trabajar con las columnas y los campos y las tablas luego tenemos el menú App en donde vamos a crear la forma en que se va a ver nuestra aplicación y luego tenemos las acciones y la automatización que ya esto lo veremos en clases posteriores y luego tenemos el botón Setting donde vamos a configurar también algunos aspectos de la App como va a ser el nombre que aparece los colores etc. pero en principio vamos a centrarnos en el botón Data o Data para que se entienda mejor entonces si nos fijamos en el botón Data tenemos una tabla aquí que pone Libros vale si nos vamos al botón Tablas pues tenemos la tabla Libros de las tablas que creamos en Google Drive solo ha creado de momento por sí mismo la tabla Libros entonces nosotros simplemente tenemos que darle al botón Añadir tabla Usuarios o Add Table Usuarios pinchamos ahí y ahora ya tendríamos dos tablas y ahora tendríamos que añadir también la tabla Préstamo simplemente es darle a Añadir y ya se crean las tenemos las tres tablas creadas entonces ahora tendríamos que entrar en cada tabla y revisar cómo ha creado los campos o las columnas en este caso vamos a entrar en la tabla Libros y vemos que hay un botoncito que pone View Columns o Ver Columnas y entonces lo que tendríamos que hacer es pinchar ahí y nos van a aparecer todas las columnas que nosotros teníamos en la tabla primeramente nos aparece la primera fila que es la primera columna en realidad nos pone Row Number y es una columna o un campo que crea AppSheet para su sistema pero realmente es una una especie de clave principal o campo clave pero que realmente nosotros no lo vamos a tocar para nada sino es un tema para el sistema de ellos funcionar nosotros vamos a poner como Key vamos a poner el ISBN que es un código único para cada libro y luego el campo Label o etiqueta se lo vamos a poner al título del libro porque como si dijéramos lo que va a identificar visualmente a este elemento y tenemos que mirar también los tipos de campos que ha asignado el ISBN nos lo ha asignado como Yes No el campo Yes No es un campo que tiene dos estados sí o no activo o desactivado verdadero o falso entonces en este caso nosotros este campo no nos vale este tipo de campo porque este tipo de campo no lo hemos nombrado en los tipos básicos que dije pero ya lo veremos lo que vamos a hacer es ponerle un campo de tipo text porque en realidad el ISBN va a ser una especie de texto que va a tener números y letras entonces le ponemos como texto el título también le podemos poner text o si quisiéramos cambiarlo pues podríamos a lo mejor ponerle también name que es un nombre pero con texto parece que va bien luego tenemos el autor que también ahí sí le podríamos poner un tipo name tipo name la localización la vamos a poner texto porque ahí simplemente vamos a escribir unas indicaciones de la localización la fecha de edición le vamos a poner tipo date que es una fecha y la portada le vamos a decir tipo imagen porque ahí le vamos a subir una foto de la portada del libro entonces ya la tabla libros ya estaría ahora nos vamos a la tabla usuario y vamos a hacer lo mismo en la tabla usuario tenemos el id de usuario lo podemos poner como texto el nombre lo podemos poner como name el teléfono lo podemos poner como texto o como phone hay un tipo de campo que es phone que es para si en algún momento queremos llamar desde la aplicación también podemos la fecha de nacimiento sería date y la cuenta del banco en este caso le vamos a poner text y la foto también le pondríamos imagen y ahora ya nos iríamos a el campo préstamos en el campo préstamos el id de préstamo lo podemos poner como texto el campo fecha sería date en lo que es el libro vamos a como tenemos que relacionarlo con la tabla libros pues vamos a elegir el tipo ref el tipo ref se hace para que este campo lo coja de la tabla libro entonces aquí le tenemos que decir ref y luego en donde pone source tabla le ponemos que es de libro o sea vamos a hacer referencia a la tabla libro entonces le damos addon y ya se queda eso configurado y el usuario igual le ponemos ref y en la tabla le ponemos usuarios y le damos addon y ahora ya tendríamos ya los dos campos estos referenciados a las otras tablas la fecha de entrega sería un tipo date y en observaciones le podemos poner pues long text porque es un campo donde vamos a escribir mucho texto bueno nos tenemos que fijar en una cosa en la tabla préstamo en el campo id préstamo si movemos la barra de desplazamiento hacia acá fíjense que en initial value él nos ha puesto esta función unique id en el campo id préstamo vale la función en esta unique id lo que hace es crear un campo único con letras que realmente es automático pero que no es el típico autonumérico porque en appsheet no se permite o no se puede en principio crear un id automático o un código autonumérico que vaya aumentando automáticamente en la documentación de appsheet se explica que por el tema de haber varios usuarios a la vez utilizando la aplicación y utilizando algunos sin conexión directa que luego actualicen los datos pues no se puede crear ese tipo de campo pero lo que sí podemos crear es el unique id que si quieren ver lo que realmente hace aquí fíjense este es el unique id del campo que les estaba explicando lo que nos crea es una combinación de letras y números automática y es como un id o una referencia no 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 no